¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, dejadme que os haga un pequeño vídeo muy rápido acerca de una muy importante baja que podría confirmarse en el Inter de Milán, que como sabéis es nuestro próximo rival de Champions y es en teoría el rival a batir, aunque a decir por lo que se ve ahora mismo en la clasificación del grupo pareciera exactamente lo contrario, ya que tanto Inter como Real Madrid están terceros y cuartos clasificados respectivamente. Pero se trata de Lukaku y lógicamente es una baja muy sensible la que podría tener el Inter de Conte. Daos cuenta que Lukaku es un jugador que esta temporada en 5 apariciones ha marcado 5 goles y que el año pasado marcó 34 goles y dio 6 asistencias, con lo cual evidentemente es un jugador al que va a haber que tener en cuenta. Es cierto que por ejemplo va a haber que tener en cuenta a otros. Lautaro estará por ahí, Asraf evidentemente con el morbo de que se fue este verano del Real Madrid y siempre es el Inter un equipo difícil. Camino ahora mismo cuarto en la Serie A, en mi opinión creo que ahora mismo en la Champions está pinchando como el Real Madrid. No era tan esperado, la verdad es que yo esperaba que el Inter fuera uno de los, pues hombre, si no el más, aparte del Real Madrid seguramente el mejor del grupo, el que mejor, el que estuviera en mejor en forma, pero parece que de momento no está siendo así. Le está costando mucho, empató a 2 frente al Mönchengladbach, empató a 0 frente al Shakhtar, así que le está yendo no tan mal como al Real Madrid, pero tampoco muy bien como se esperaba y yo la verdad es que esperaba un Inter pues mucho más aguerrido, mucho mejor después de que esta sea la segunda temporada de Conte en el equipo. Yo entendía que tendría el proyecto pues un poquito más madurado, un poquito más mejorado y bueno, pues de momento no está siendo así y les está costando bastante salir adelante. Así que bueno, en principio de momento está por confirmar, no se sabe seguro, pero tiene mala pinta. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Lukaku, como digo, podría ser baja frente al Real Madrid. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.